Cariño, te voy a quitar todos los males Cariño, te voy a quitar Real slow ¡Uy! ¿Quién será? NO, PERO NO LO PODA ¿Quién es? ¡Ah! Hola, Florencio... ¡Uuu! Aquí... No me lo puedo creer Luego Filomasto referta a que soy un Psicópata Mira ponte tú que es Florencio Y con lo que harás este hambre... ¡AH! Pero no te vaya ahora chiquilla Florencio, yo me cago en todos tus muelas